Cuando nombramos algo por segunda ocasión, también vamos a utilizar el artículo definido de. Por ejemplo, aquí tenemos, I have a new CD player. Ya mencionamos que hay un nuevo reproductor de CD. Ahora utilizamos, the CD player is in the bedroom. El reproductor de CDs está en the bedroom. Si se fijan, aquí nuevamente estamos utilizando de, porque se habla de lo concreto y único como es el cuarto.